Me estoy sobre la piel, no sé por qué Hoy me siento tan distante de mí Y a pesar de que mi intento Tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer Y yo puedo creer, mismo que hemos tenido Tal vez se nos da son Tal vez fui yo que no te dio la noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuando me necesitabas Tal vez me escuché, tal vez me descuide Tal vez se me olvidó que yo me amaba Tal vez Tal vez será que por ahora ya no hay nada que hablar Tal vez esta vez necesitamos tiempo para pensar Y yo por mi parte no puedo intentarlo de nuevo Volver a empezar Que por más que lo pienso Me encuentro una sola razón Para seguir sin ti Tal vez Tal vez Te escuché, tal vez Te escuché, tal vez me descuide Tal vez no olvido que yo me amaba Tal vez Te sorprendió la vida por la espalda Y tira y tira y se rompió la cuerda Tal vez nunca entendí lo que eras a mí Tal vez yo nunca supe que me amabas Tal vez 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 Y yo por mi parte lo pongo intentando de nuevo volver a empezar De forma que lo pienso no encuentro una sola razón para seguirme sin ti Tal vez tu y yo que no te dio una noche entera Tal vez nunca te dado lo que tú esperabas Ni pasaba cuando me necesitabas Tal vez te escuché, tal vez te escuché Tal vez se me olvido que yo te amaba Tal vez Todo lo que ustedes crean o no crean Pero este tema estaba cantando Y ya está le cerraba la noche Beso, beso, beso Eso es un amor platónico entre ellos dos Bueno, estamos en la terraza Y sabe por qué ustedes están disfrutando Porque nazca con nosotros Aquí está mi amigo Mario de Carabajo Internacional Para irnos saluden Saluden ahí con el micrófono Bueno, son buenos para todos los amigos Si nos están viendo en vivo y a todo color Transmitiendo en directo con el corto regalo Así es, estamos muy contentos de estar aquí en Barres Hablando de la terraza Recordarles que el próximo, el próximo jueves Tenemos 50 mil, 30 mil y 20 mil Así es que vengan a cantar con nosotros Vengan a disfrutar, a reír y a ganar premios Total, total noche